dudo que veas los episodios de blue y no busques al menos una vez algún long dog escondido en el dibujo pero alguna vez has visto un episodio completo y no has encontrado ni una sola vez el mayor easter eggs de blue y esto sucede porque algunos de ellos realmente se colocan en lugares casi imposibles de encontrar especialmente si la escena es de noche como en el episodio noche de basureros de la segunda temporada cuando bandit y las chicas están sacando la basura la vecina amigable de los healers la señora dulce habla rápidamente con ellas y es precisamente en ese momento cuando aparece el easter egg del long dog justo detrás del arbusto al lado de la señora dulce lo curioso es que la noche siguiente vemos de nuevo a la vecina y al mismo arbusto pero el long dog ya no está allí probablemente se haya ido al próximo escondite en otro episodio ahora si tuviera que elegir el episodio en el que encontré más difícil localizar este easter egg definitivamente pondría en primer lugar a abuelitas aparece justo después de que las chicas logran llamar a la abuela nana si miras bien y tienes una lupa verás que en la puerta del refrigerador de la abuela y una foto de bingo y al lado hay un papel blanco con algunas cosas en él y una de ellas es precisamente el long dog crée lo o no este fue el más difícil de encontrar hasta ahora como mencionamos en otro vídeo sobre los log dog más difíciles de encontrar a veces no tendremos el easter egg como un pequeño juguete o muñeco en algunos casos sólo será un dibujo hecho por las propias chicas o alguien de la familia healer esto es exactamente lo que sucede en el episodio fuga donde aparece dibujado dentro de un asteroide cerca de la luna donde el cohete de las chicas termina aterrizando aparece muy rápido así que es muy difícil de ver tienes que pausar el episodio en el momento adecuado en el episodio juego del silencio podemos ver una vez más que está entre los juguetes dentro de la tienda cuando bandit está tratando de entender la mímica y descubrir cuál es el unicornio de la luna que muffin aún no tiene si miras detrás en la vitrina de juguetes al fondo justo al lado de la mano de bandit ahí estará nuestro querido log dog una vez más pero podemos verlo cuando alfi entra en escena en el mismo lugar recuerdas a winnie esa amiga que blue y hace cuando va al parque a jugar acompañada de su padre y bandit y fido el padre de winnie se hacen amigos pero antes de eso si miras bien notarás que debajo del banco en el que está sentado bandita y un pequeño long dog y a diferencia del easter egg que aparece en el episodio noche de basura el primero de nuestra lista al día siguiente está allí una vez más mostrando que no todos los log dogs son escapistas otra vez que podemos encontrar el easter egg muy rápido y muy escondido fue en el episodio papá robot cuando el robot bandit agarra a bingo y dice que la va a poner a lavar y la pone en la cesta de la ropa podemos ver que detrás de él hay una pequeña montaña de ropa sucia y entre los calzoncillos de bandit está precisamente un pequeño long dog que seguro también será puesto dentro de la lavadora más tarde y como nuestro vídeo y una vez más trata sobre el mayor easter egg de blue y vamos a comentar hashtag largo así como es el perrito que siempre aparece en los episodios del dibujo hay algunos long dogs que están diseñados para nunca ser encontrados un ejemplo perfecto de un easter egg que está casi en ese nivel es el que aparece al final del episodio espacio aquel en el que mackenzie recuerda su infancia y cuando creyó que su madre lo había abandonado en el patio de juegos cuando atraviesa el agujero negro es atacado por los extraterrestres chloe indie y blue y en ese momento cerca de uno de los arbustos tenemos un long dog casi invisible que fue colocado para nunca ser encontrado lo que lo delato fueron los pétalos morados claro que parecen dos alas en su espalda ellos simplemente no contaban con nuestros ojos atentos otra vez que el long dog estaba completamente camuflado ocurrió durante el juego de adivinanzas que las cuatro nietas jugaban con la abuela nana que ocurre en el episodio charadas junto al sofá junto con las agujas de crochet y los ovillos de lana podemos ver un long dog muy elegante que incluso lleva un pequeño gorro probablemente también hecho de crochet pero fue la abuela nana quien hizo el gorro ya en el episodio ajedrez en el que bandit intenta enseñar a las chicas cómo jugar al ajedrez el easter egg estaba casi siempre a la vista de quienes veían el episodio pero pocas personas lo notaron después de todo si no fuera así no sería un easter egg verdad se puede ver en el cuadro colgado en la pared detrás de las chicas representado como uno de los tres pájaros vistos en el horizonte al atardecer probablemente este sea el long dog más filosófico de todos pero tengo que admitir que incluso estando a la vista no lo vi la primera vez que vi el episodio en la segunda temporada en el episodio de paseo los healers se están caminando y bingo intenta de todas las formas posibles que bandit la lleve a cuestas por pura pereza de esta manera todo el episodio se desarrolla en movimiento por lo que ver el easter egg en él se vuelve aún más difícil así que en este caso es necesario detener la escena en el momento adecuado para poder ver al long dog de esta forma podemos verlo escondido debajo de un banco una vez más junto al lago donde una pareja está conversando tranquilamente realmente los long dogs nunca se toman vacaciones pero a pesar de que a veces solo hay un long dog por episodio algunas veces hay dos o más y a veces aparecen en escenas y momentos muy cercanos entre sí esto es exactamente lo que sucede en el episodio cosquillas cuando bandit finalmente cree que logró deshacerse de los dos cangrejos que son blue y bingo y vemos a las dos corriendo por el patio y mira quién está ahí justo detrás del arbusto completamente camuflado nuestro querido long dog y justo después cuando la ola del mar imaginaria termina llevando a las dos niñas de vuelta a la playa para poder hacerle más cosquillas a su padre y el estomado por sorpresa podemos ver el segundo easter egg del episodio está allí atrás en el mueble también camuflado y casi imperceptible busque todo el episodio y apareció prácticamente al final y justo en doble dosis y si te gusta blue y otros dibujos animados suscríbete al canal ahora mismo así podrás ver nuestros próximos vídeos los long dogs literalmente pueden estar en cualquier lugar esto hace que a veces pienses en buscarlos en lugares donde sería inimaginable que hubiera un easter egg así fue como logré encontrar el easter egg en el episodio de tareas domésticas después de casi haberme rendido cuando se muestra la aspiradora que está simplemente llena de suciedad mira quién está allí una vez más el mismo el omnipresente long dog no importa si está sucio puedes estar seguro de que el easter egg podría estar allí ya había renunciado y dejado de buscar el easter egg en el episodio de montaje pero decidí darme una segunda oportunidad y finalmente encontré al long dog y aparece justo al final de la historia del dibujo ahí abajo al lado del castillo que las niñas construyeron con las cajas y envases de icopor que pudieron juntar el long dog incluso tiene una forma cuadrada para estar aún más camuflado y también para combinar con todo lo que se usó en la construcción de las niñas tengo que admitir que fue bastante creativo el episodio pulpo fue sin duda uno de los que más me costó encontrar al long dog y sólo logré notar su escondite en la segunda vez que lo vi la mayor parte del episodio transcurre en la casa de chloe así que era más que esperado que estuviera allí en algún lugar y si te fijas bien en la rápida escena en la que vemos el acuario de la casa de chloe entre los peces y las rocas mira quién está allí el mismo el long dog submarino yendo ahora al episodio balancín donde vemos que bandit juega con los niños para ayudar a animar al pequeño pompón a participar en los juegos cuando la escena se amplía podemos ver que el easter egg está una vez más escondido en el parque justo debajo de un banco casi sin ser percibido lo peor es que está del mismo color de la arena lo que lo hace aún más difícil de percibir recuerdas que mencionamos que a veces se necesita una lupa para encontrar al long dog en algunos episodios como fue el caso cuando lo vimos en el refrigerador de la abuela nana bueno para encontrar el easter egg en el episodio unicorn se necesita una lupa aún más potente esto se debe a que está escondido para nuestra sorpresa dentro del libro de historias que chile lee para bluey aparece exactamente en el momento de la historia en el que la reina encuentra la solución para su reino justo al lado de uno de los árboles en la base está allí recuerda pausar y hacer un gran zoom para ver este easter ex que seguro fue nivel difícil de encontrar cuando bluey finalmente decide ver la película del monito soñador vemos muchas cosas en el cine como palomitas de maíz otros perros y niños pero no encontramos ningún easter egg solo encontramos al long dog cuando bluey baja para intentar ayudar a bandida atrapar a bingo está justo allí a la esquina del cine con algunos detalles blancos en su cuerpo como si fuera uno de esos instrumentos de los tramoyistas que trabajan haciendo películas tengo que confesar que encontrar todos estos long dogs fue bastante agotador aunque fue muy divertido y como sé que también te gustó queremos pasar más tiempo contigo por eso están apareciendo dos vídeos para ti ahora mismo y puedes elegir uno de ellos para seguir disfrutando de otro vídeo muy bueno nos vemos allí gracias